¿Qué tal? Saludos, muy buenos días en la ciudad deportiva. Joan Gamper, todo a punto para que dé comienzo un auténtico partidazo de la liga preferente cadete entre el cadete B del FC Barcelona y el cadete B del Castel de Fels, el líder indiscutible. Un auténtico partidazo, esperemos que ambos equipos hagan honor a los puestos que ocupan en la clasificación cuando vemos ahí el once inicial del conjunto blaugrana con Gerard Sala en la portería, Antonio Gómez, Alex Campos, Nico Marzipar, Paul Bernabéu, Jaume Agalledo, Sama Nocomo y Rodrigo Barrios. Ya están los 22 jugadores en el terreno de juego, el once del Castel de Fels, ahí lo ven, con Héctor Setién, Teomar Fernández, José Alex Setién, Héctor García, Abiel García, Luca, Asier Ángel, Adrià y Miranda. En el banquillo Raúl Sánchez, Gerard López, Yule, Níker Torres y José Marcos. El partido a priori se presenta muy interesante, en la primera vuelta del Barça se impuso solo por 0 a 1 al Castel de Fels. Un Barça imbatido en la tabla clasificatoria, ha ganado 21 partidos en casa, solidísimo, 10 victorias y un solo empate le ha concedido el equipo de Paul Planas. Ante el Barça, el conjunto del Castel de Fels ha ganado en 5 ocasiones, ha sumado 4 empates y ha encajado 2 derrotas con 24 goles a favor y 9. Agalledo perdió el balón, Agalledo, buena presión del Castel de Fels, ojo que hay peligro, el remate y el gol. Acaba de marcar Alex Etienne, el primer tanto del partido. La primera parte de la pérdida, el balón y el disparo colocado desde fuera del área, Sagerard Sala. Salta momentáneamente la sorpresa en la ciudad deportiva Joan Gamper y el gol de Alex Etienne, que sube al marcador. Barça 0, Castel de Fels 1. Vamos a ver esta acción de Toni Fernández. El balón queda en la frontal del área, el remate que se va afuera. Es el B del Barça, esta acción iniciada por Toni Fernández, que culmina él con ese disparo con la... Busca el desplazamiento largo para Sidney, llegará Sidney, jugada de peligro ya dentro del área. Continúa Sidney, busca el centro, el cabezazo que intentaba Pedro Rodríguez. Tras una buena acción de So Delgado, ahí está la acción, el recorte, el centro con la izquierda. Ni Toni Fernández ni Pedro del Castel de Fels ahora intenta el ataque, el centro, el cabezazo al palo. El cabezazo al palo, la jugadora está viva y balón que atrapará. Ahí está la acción repetida, el centro y el cabezazo al palo de ese... El conjunto de Paul Planas, ojo ahí a Pedro Rodríguez, el balón en la frontal del área, el disparo de Pedro a las manos de Héctor Seti. Buena acción de ataque del Barça. El remate, el balón que lo rechaza en primera instancia Nico. Hay una caída, el hábito sanciona, falta, ojo ahí que puede haber peligro. Falta peligrosa, favorable, el de Fels, ahí está la acción. Bueno, la carga. El golpeo de Blanco, fuera. Se perdió fuera el lanzamiento del ocho. Ojo ahí que hay peligro, el disparo a las manos de Gerard Salah. Cuando hemos apreciado el 2 al 12 del Barça, Nil Teixido en el campo. Nico. Ojo esa acción que puede ser peligrosa para Pedro Rodríguez. Toni se revuelve entre tres contrarios. Balón para Paul Bernabéu, el centro, el remate y el gol. Gol, 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 gol. Va marcado Sidney, prácticamente ya en la última acción. La jugada de ataque del Barça. El balón para Toni se revuelve. El centro de Paul Bernabéu. Y ahí oportuno llegando desde atrás. Sidney empata el partido para el FC Barcelona. El gol número 11 de Sidney en la Liga oportunísimo. No pudo llegar en mejor momento ya en la última acción prácticamente de la primera parte. Está el cadete B del Barça. Barça 1, Casteldefels 1. Ahora justo a Nava. Va en profundidad ese centro que queda un poco corto. Recupera Sidney. Aterrizó que la cual es peligrosa el remate. Y el gol, 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 gol. Ha marcado el Barça. El segundo tanto del par. Ahí está la acción repetida. Y ha sido finalmente Adam Argemi. Quien ha marcado el 2 a 1. Le da la vuelta el marcador el Barça. Y Adam que marca para el conjunto azulgrana en el minuto 3 de la segunda parte. Ojo, y a punto de recuperar. Y lo hace el FC Barcelona a protección de Sama que marcará. Gol, 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 gol de Sama. Gol de Sama no con Moco. Gol de Sama no Moco. Cayó el tercero. Jugada de gran recuperación. Ahí lo ven de Sama. Y se va como una bala y lo agarra de la camiseta. Aguanta y ante la salida del portero Héctor Setién. Marca el tercero para el Barça. Un gol que puede ser muy importante. Para asegurarse los tres puntos aquí en la ciudad deportiva Joan Gamper. Marcó Sama no Moco. Minuto 11 de la segunda parte. Gol que puede ser muy... El balón de Toni para el autor del tercer tanto. Para Sama. El centro. A punto de marcar el cuarto. El cadete del Barça. Ahí está la acción repetida. Que no ha podido rematar. Ojo ahí a Samu para el remate de Toni Fernández. Que rechazó finalmente Héctor Setién. Esto ha estado de marcar el cuarto. Ahí está Sama para Toni. Y el remate. Ojo ahí la situación de peligro para Toni Fernández. Que puede marcar. Pues no. Gran intervención de Héctor Setién. La jugada está viva. Y de nuevo Héctor Setién. Atrapó el segundo disparo. No sé. La acción repetida. Adri Guerrero para Toni. El remate con la zurda. Que gran intervención de Héctor Setién. Y posteriormente el segundo remate. Juan Pacha. Ojo que ataca el Castelo de Fel. Situación de peligro. El remate y el gol. Ojo que acaba de marcar. Joel el 3 a 2. En el minuto 40 de la segunda parte. En las últimas instancias del partido. Una buena acción bidual de Joel. Que de esta manera. Ha metido el balón. Por un lugar inimaginable. Porque ahí estaba tapando bien. Pablo Espí. Y ahí. Lira el árbitro. Vamos, vamos. Que se puede. Vamos a tope. Porque. Partido con la victoria del Calete B del Barça. Por 3 tantos a 2. Victoria con suspense. Partido emocionante. El Barça que ha remontado un 0 a 1 en contra. Se colocó 3 a 1 en tiempo. Añadido en la segunda parte. Y Joel puso emoción. Pero finalmente los puntos se quedan en casa. Calete B del Barça 3. Castelo de Fel 2. Gracias por la atención. Y hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.